aprende este truco súper fácil hacemos un círculo hacemos una cruz luego intentamos otro círculo de la mitad hacia abajo otra cruz dividimos en dos líneas adicionales empezamos a demarcar la parte de la nariz lo mismo que la parte frontal de su boca muy bien subimos extendemos las líneas hechas anteriormente y ya tenemos la guía para hacer sus ojos muy bien en este sector hacemos sus ojos y sus orejas al lado y lado ya tenemos parte del felino que estamos haciendo en estos momentos remarcamos sus ojos le damos profundidad lo mismo seguimos con su nariz su boca y empezamos a aplicar algunos efectos sombras que le van a dar mucho más volumen a nuestro felino sombreamos totalmente luego empezamos a aplicar algunas manchas y así hemos creado nuestro felino espero que lo disfrutes y califica los del 1 al 10